Hola, bienvenidos amigos, ¿cómo están todos? Fúnganse cómodos que vamos a realizar un tema bastante interesante. Y es que, vaya, ya la Casa Blanca está criticando enormemente a Brasil después de que su presidente Lula acusase a los Estados Unidos formalmente de que, oye, ¿sabes qué está pasando ahí y no en la guerra en Ucrania? Pues que los gringos la están fomentando. Así es, amigos. Y a la Casa Blanca está acusando al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva de estar repitiendo esta propaganda rusa y china. Así lo dicen, porque para ellos cuando se les señala, cuando se les cae el velo, ¿no? Y alguien dice, oye, tú estás interviniendo, tú financiaste este golpe de Estado, ¿no? Para ellos eso es propaganda, eso no puede pasar, ¿no? Para ellos obviamente tienen que jugar con la narrativa de que siguen siendo los buenos aunque son los malos. Y así, durante la visita a China, Lula dijo que Estados Unidos tendría que dejar de alentar esta guerra en Ucrania y tiene que buscar la paz en su lugar. Hablando ante los periodistas este martes, el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ya había remetido contra Lula. O sea, Brasil ha abordado este tema de manera sustantiva y retórica al sugerir que Estados Unidos y Europa de alguna manera no están interesadas en la paz o que compartimos la responsabilidad de esta guerra, decía Kirby. Y en este caso Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y China sin mirar los hechos. Entonces, ¿qué hechos hay que mirar en este sentido, amigos? No, nada más para que vean la osadía de John Kirby en este asunto. Y ojo, ¿qué está pasando? Que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, expresó el lunes su gratitud a Brasil por este enfoque en impulsar el final de las hostilidades en Ucrania. Esto era un esfuerzo que había irritado tanto a Kiev como a Occidente. Por la tarde, provocó una reprimienda inusualmente aguda por parte de los blancos, es decir, la Casa Blanca. El presidente de Brasil, Luis Silasio Lula da Silva, se había negado a proporcionar incluso armas a Ucrania. Había propuesto un club de naciones, incluidos a Brasil y China, para poder mediar ante la paz. Porque Estados Unidos bien lo han dicho y muy ampliamente recientemente decían es que no, no podemos ir a estas pláticas de paz si no se cumplen los objetivos, que es decir, que recuperen Crimea, los ucranianos, que no, 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 esto es un engaño, los 12 puntos de China de paz, ¿no? Bueno, el domingo, este Lula dijo a los periodistas en Abu Dhabi que dos naciones, Rusia y Ucrania, ya habían decidido ir a esta guerra. Y un día antes en Beijing decía que Estados Unidos tendría que dejar de estimular la continuación de los combates y comenzar a discutir la paz. Porque tanto Estados Unidos como la Unión Europea lo han dicho en repetidas ocasiones. Vamos a apoyar hasta donde tengamos que apoyar, ¿no? Indefinidamente, prácticamente lo han dicho. Y es que a principios de mes sugirió que Ucrania podría ceder Crimea para ponerle fin a la guerra, lo que rechazó el portavoz del ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko. Y después, en esta reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil el lunes, Sergey Lavrov decía a los periodistas en esta breve conferencia de prensa que Occidente ya se involucró en una lucha bastante dura para poder mantener su dominio en estos asuntos mundiales, incluida la economía y la geopolítica. Y en cuanto a este proceso en Ucrania, estamos agradecidos a nuestros amigos brasileños por su excelente comprensión de esta génesis de la situación. Estamos agradecidos a ellos por reforzar esta contribución a encontrar formas para resolverlo. También estos comentarios recientes de Lula en particular los habían atribuido a culpar a Ucrania por esta intervención rusa en febrero de 2022, que van a encontrar esta posición de la Unión Europea y los Estados Unidos, y también del presidente ucraniano Volomir Zelensky. Cualquier conversación sobre un alto al fuego se ve ya como una oportunidad para que Rusia pueda reagrupar sus fuerzas para una nueva ofensiva. Y así Zelensky le decía a The Associated Press el mes pasado que una pérdida en cualquier lugar en esta etapa de esta intervención puede poner en riesgo este impulso que era para que Ucrania pudiese seguir luchando. Veira también por su parte decía que a los periodistas que Brasil va a considerar estas sanciones contra Rusia están causando impactos negativos para la economía mundial, en particular para las naciones en desarrollo y que Brasil apoya ya el alto al fuego inmediato en Ucrania. Entonces, amigos, esto está deschavetando completamente a Occidente. Y bueno, John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, ya pasó de calificar la declaración de Lula como simplemente equivocada y profundamente problemática. La declaración de Kirby se produjo cuando el presidente brasileño analizó el papel de la OTAN en esta guerra de Ucrania. Trató de llevar a Moscú a Kiev a la mesa de negociaciones. Estados Unidos necesita dejar de alentar esta guerra y tiene que comenzar a hablar en términos de paz. Esto lo decía el sábado. La Unión Europea necesita comenzar a hablar de paz para que podamos convencer a Putin y a Zelensky de que la paz es del interés de todos y que esta intervención solo interesa por ahora a ellos dos. Y el domingo, Lula había cuestionado aún más esta narrativa occidental sobre el caso de la intervención en Ucrania al argumentar que tanto Kiev como Moscú son los responsables del conflicto. Tanto Rusia como Ucrania habían decidido ir a esta intervención, lo remarcaba. Ya durante esta visita en China la semana pasada, Lula propuso formar esta coalición para poder buscar el final del conflicto en Ucrania. Mira, tengo una teoría que ya he defendido con Macron, con Olaf Scholz en Alemania y con Biden. Ayer discutimos largamente con Xi Jinping y es necesario constituir un grupo de países dispuestos para poder encontrar una manera de hacer las paces. El canciller brasileño Mauro Vieira se había reunido el lunes con su homólogo Seguir Larrópez y aquí pedía el alto al fuego inmediato, criticando las sanciones occidentales por dañar la economía de todo el planeta. Y este Sergei Larrópez explicaba que el Kremlin estaba contento con el papel de Brasil pues estaba dispuesto a desempeñar para resolver el conflicto. En cuanto a este proceso en Ucrania, estamos agradecidos con nuestros amigos brasileños por su excelente comprensión en la génesis de esta situación. Estamos agradecidos a ellos por esforzarse en contribuir para encontrar formas de resolverlo. Por ejemplo, en el año siguiente a esta intervención de Ucrania, la Asamblea General de las Naciones Unidas había votado una serie de resoluciones para poder abordar la violencia, incluido un llamado a Rusia para retirar a sus tropas, una resolución para condenar la anexión de territorios. Pero algunos de los países más poblados del planeta, incluidos China, India y Brasil, se han abstenido de votar en algunos casos. Un ejemplo se produjo este 7 de abril del 2022, cuando la Asamblea General aprobaba la resolución para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con 93 votos a favor, pero 58 países se abstuvieron y otros 24 votaron en contra de la propuesta. Brasil estuvo entre estas abstenciones. Y estados como Brasil también se han resistido a los llamados para brindar asistencia militar Ucrania y cortar el comercio con Rusia. Hay economistas que están viendo este aislamiento económico de Rusia, bajo sanciones occidentales como la oportunidad en mejorar las relaciones económicas. 2022, Brasil marcó el récord de 9.800 millones de dólares de comercio bilateral con Rusia. Y el lunes, la Proviviera ya discutían estos planes para aumentar exportaciones de carne brasileña a Rusia, de importación de fertilizantes para los agricultores brasileños. Y la semana pasada también ya veíamos aquí a Lula viajando a China para reunirse con el presidente Xi Jinping en un intento de impulsar estas relaciones económicas, donde ofrecía apoyo a Rusia durante su intervención democrática en Ucrania por parte de China. Las declaraciones a los periodistas cuando regresaba de su viaje, Lula decía que Brasil estaba tratando de construir este grupo de países sin ninguna participación en esta guerra, que no quieran la guerra y que defiendan la paz mundial para tener una discusión, tanto con Rusia como con Ucrania. Y así, en este caso Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china sin mirar en absoluto los hechos, decía Kirby a los periodistas. Y ahí estos comentarios de Lula están profundamente equivocados y son muy problemáticos. Pues ahí está amigos, vemos Estados Unidos, ustedes le creen que en realidad lo que quiere es la paz y que estos comentarios que está emitiendo Brasil son totalmente equivocados. Porque en realidad no, aquí son ambas partes las que han estado en este conflicto. Todos supimos lo que pasó, el caso de Victoria Nuland, la toma en este caso por parte del Maidán, esta revolución de color, esta instigación que está más que comprobado, que la BBC sacó el audio filtrado de Victoria Nuland para ver cómo se iban a repartir el queso, para también empezar a instrumentar y a entrenar a todas las tropas ucranianas desde esa fecha. Veíamos que esto lo decía incluso Jen Stoltenberg, que desde 2014 ya las tropas ucranianas ya se estaban entrenando en países de la OTAN, ya estábamos viendo de la ex canciller Angela Merkel y este François Hollande, ex presidente francés, que también habían dicho, y esto ante las cámaras y todo, pues que sí, que esto era para darle tiempo a Ucrania para prepararse. Entonces ahí está, todos sabemos quiénes fueron los principales culpables y todo, pero bueno, esto ya es una cuestión que tú decidas, ¿cómo estás interpretando la realidad? Para la Gran Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, cuídense mucho, nos vemos hasta el próximo videoprograma.